De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Canal 23 Formosa, el canal más federal. Nacionales. Alberto Fernández dijo, si seguimos por este camino, no tengo dudas que tendremos éxito. El mandatario compartió un escrito esta mañana a través de las redes sociales con el título Un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. El presidente Alberto Fernández afirmó que el coronavirus es un enemigo invisible y por momentos indescifrable, pero lo estamos combatiendo unidos con compromiso y solidaridad y sostuvo que si seguimos por este camino, no tiene dudas que tendremos éxito. Así lo expresó en un escrito a modo de balance que compartió esta mañana a través de las redes sociales con el título Un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Arroyo pidió un rápido esclarecimiento de la compra de alimentos con sobreprecios. Es positivo que la Fiscalía haya hecho la denuncia penal porque así va a quedar todo claro, dijo el ministro de Desarrollo Social. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, bregó por un rápido esclarecimiento judicial del caso de compras de alimentos con sobreprecios y además consideró que es positivo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas PIA haya presentado una denuncia penal por eso va a permitir que quede todo claro todo lo que pasó, dijo Arroyo, tras conocerse que la Procuraduría realizó una denuncia penal por la compra de alimentos para abastecer a comedores en el marco de la pandemia con sobreprecios. González García dijo la cuarentena va a seguir pero habrá aperturas en distintos lugares. Esto es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del país, dijo el ministro de Salud. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que el aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno Nacional para desacelerar los contagios por coronavirus va a seguir después del 26 de abril solo con características distintas, con aperturas en distintos lugares del país. Actores denunció a Polka por los salarios impagos y la falta de aportes a la obra social. Según la denuncia de la Asociación Argentina de Actores, la productora no pagó los salarios de la segunda quincena de marzo a los elencos de separadas, el Tigre Verón, tampoco habría abonado las contribuciones empresarias a las obras sociales de los actores. La Asociación Argentina de Actores denunció el pago de sueldos de sus asociados por parte de la empresa Polka, uno de cuyos propietarios es el actor Adrián Suar, asociado al grupo Artear perteneciente al conglomerado Clarín. Internacionales En Italia, ultiman detalles para un levantamiento gradual de la cuarentena. El país europeo mantiene desde el 10 de marzo una serie de medidas de restricción de movimientos y actividades para frenar el coronavirus que está vigente hasta el 3 de mayo, cuando el Gobierno inicia un plan de apertura gradual de industrias y comercios. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que presentará antes de fin de semana el programa para una salida gradual de la cuarentena por el coronavirus. De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Canal 23 Formosa, el canal más federal.